Y miren que yo me la paso diciendo que Messi es Jesucristo, que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, que Messi es lo mejor que hemos visto en nuestras vidas y lo sostengo. Pero también sé reconocer cuando de calidad, talento, esfuerzo, disciplina, etcétera, etcétera, se trata. Y me siento orgulloso de poder contar que yo vi jugar a Cristiano Ronaldo. Y eso que no es mi jugador favorito, porque yo soy mucho más de Messi, las maneras de Cristiano a veces a mí no me han encantado, además de que soy del Atlético de Madrid y Cristiano al Atlético le ha hecho mucho, pero mucho daño. Aún así, lo que Cristiano ha hecho en el mundo del fútbol es una verdadera locura. Lo que consiguió este martes contra Suecia es un hito en la historia del fútbol mundial. Se convirtió en el primer futbolista europeo en superar la marca de los 100 goles con una selección nacional, en este caso con Portugal, que se enfrentó a Suecia en la Liga de las Naciones, partido oficial, ojo, eh. Y ganó dos goles a cero con doblete de Cristiano, un tiro libre espectacular y otro golazo a pase de Joao Félix, que permitieron a Cristiano llegar a los 100 y a los 101 goles respectivamente, para hacer historia y colocarse tan solo a 8 goles del iraní Ali Daei, quien marcó 109. Y si no pasa nada extraño, para Cristiano 8 goles no es nada, a pesar de que tiene 35 años, pues va a seguir batiendo récords y a menos que se rompa el ligamento cruzado y no vuelva a jugar, que no va a suceder eso, porque además es una bestia físicamente, pues terminará convirtiéndose en el futbolista con más goles en la historia de cualquier selección nacional. Insisto que solo le falta superar a Ali Daei, que es un futbolista iraní, que actualmente tiene 51 años, y marcó 109 goles en 149 partidos con la selección de su país, pero bueno, ni punto de comparación con lo que ha hecho Cristiano en el mundo del fútbol y sobre todo con su selección. Está además decir que es el mejor futbolista portugués de la historia, que ha sido artífice de los máximos logros de la selección portuguesa, como ganar la Eurocopa en el 2016 y ganar la Liga de las Naciones hace un par de años también, además de muy buenas participaciones en Copa del Mundo. Y lo que le falta a Cristiano, que creo que llegará a la Eurocopa, que se pospuso para el próximo verano, con una selección con más talento que la que tenía hace cuatro años, cuando fueron campeones. Y pues, ¿qué será? ¿Qué va a ser de Cristiano? Ahora no nos deja de sorprender, no nos deja de volver locos y volar la cabeza, porque si pensamos, todo lo que implica marcar más de cinco goles no lo había hecho nadie, vaya, en ningún lado más que este iraní, y podemos hablar de grandes delanteros que han sido fabulosos en la historia del fútbol, y ninguno se ha acercado siquiera a esta cifra. Bueno, pa' pronto, les voy a poner un ejemplo mundano. Leía por ahí en Twitter que los dos máximos goleadores en la historia de la selección mexicana son Chicharito Hernández y Jared Borghetti, pues entre los dos suman 98 goles, ni así alcanzan los 101 que Cristiano acaba de... a los que acaba de llegar con su selección. Y bueno, también el sentido de hacer este video pequeño es, neta, invitarlos, amiguitos, a que disfruten y que valoren a los grandes cracks que nos ha tocado ver. Estamos en una época en la que todo se polariza, o eres de Messi o eres de Cristiano, y está muy bien, insisto, yo, si me dieran a elegir entre los dos, elegiría a Messi sin dudarlo, pero lo que ha hecho Cristiano en el fútbol es una barbaridad, y está muy cerca de acabar, al parecer, la era Cristiano-Messi-Messi-Cristiano, cada vez queda menos, Cristiano tiene más de 35 años ya, Messi acaba de cumplir los 33, entonces, evidentemente, el mejor nivel de ambos ya pasó, y lo que le quede a los dos, pues tendremos que disfrutarlo, no sé si sea un año, dos, tres, o como son unos animales competitivos, a lo mejor duran 5 o 6 años más, eso no lo podemos saber, así que en lugar de estarnos peleando en redes sociales, de que, ay, es que Cristiano, ay, es que Messi es mejor, bla, 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 disfrutemos de los dos, porque en verdad somos privilegiados de vivir en esta época, se van a retirar los dos, y va a quedar un vacío impresionante, seguirá habiendo grandes futbolistas, seguirán surgiendo grandes talentos, habrá quien nos vuelva a ilusionar, pero no sé cuánto tiempo pase para que surja un jugador del nivel de alguno de los dos, que es verdaderamente muy alto, y más aún que surjan dos juntos, que tengan una rivalidad, y que nos regalen una tremenda rivalidad, como la que nos regalaron Cristiano y Messi, al más alto nivel, por lo menos 10, 12 años, entonces vamos a disfrutar, y así como yo digo que Messi es el mejor de la historia, sé reconocer, y me alegra ver a bestias competitivas, como Cristiano Ronaldo, no hay que ser fanáticos, hay que divertirnos, hay que tomarnos el fútbol como es, y disfrutarlo, ¿vale? Los dejo por ahora, no les quito más su tiempo, pasenla chido, disfruten la vida, que viva el fútbol, hasta muy pronto, bye. Chau.